El amor me enseña a danzar, a celebrar tu corazón y con danza le haremos gracias. El amor me enseña a gritar, a levantar tu nombre Dios y conmigo te damos la gloria. El amor me enseña a gritar, a celebrar tu corazón y conmigo te damos la gloria. Haremos la generación que grita, que grita por tu grande gloria Dios, por tu grande gloria Dios. ¡Aleluya! 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 Todavía estamos arreglando unas cosas, pero ahí vamos haciendo el esfuerzo. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alce sus manos a lo alto Tantos unidos por tu amor Quien más perdido el sentido de nuestra redentor Si nada, si nada nos puede deslundar Nada en este mundo se te puede contar Jesús Madre como tú Madre como tú Madre como tú Madre como tú Jesús Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro redentor Amor y Rey Jesús Están tus caminos Cantaremos en tu luz A la luz de tu venta Amor y Rey 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 Yeah no la misfera de deslunda No la es en tu lugar No la en ese mundo se te puede encontrar Jesús Y nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Jesús De tu excelencia Es que es suficiente Nuestro regreso Y rey Jesús Nuestro camino Armaremos En tu luz A la luz De tu vida En tu luz En tu luz En tu luz Vemos la luz En tu luz Vemos la luz ¿Quieres escucharlos, eh? En tu luz 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 Una vez más En tu luz 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 ¡Vamos a cantar! Amamos todo de ti Te hace un teador Y no me no se rinde Y ahora Dios eres porque Eres porque Vivimos sol Mereciendo libertad Mereciendo libertad Que dé la luz que envía Y como un fuego ardiente Y no te lo haces porque Eres porque Vivimos sol Y vamos a cantar Con la música del cielo ¡Vamos a cantar! ¡Aleves porque escuchas cuando Canta amor Para exaltar Sobre él Amamos todo de ti Amamos todo de ti De que acción te adoraré Y no me no se rinde 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 Con la música del cielo Y no me no se rinde Y no me no se rinde Cántamos para desalzar su nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos Para desalzar su nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos Para desalzar su nombre Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos No se acuerdan, es así Vamos a ver, santo es Dios, vamos a hacer que llueva el Espíritu Santo Amén Dios, hermana del cielo en esta noche Vamos 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 ¿Qué pasa con el hermano? Le voy a traer un pollo de chute No se acuerdan, no se acuerdan, no se acuerdan Vamos ¿Cómo me hace que lloy el Espíritu Santo? No se acuerdan, no se acuerdan, no se acuerdan Rueguen, es agua viva, belleza, morgan y llenan el sonido en el mundo Rueguen, por hoy la nación descansa Rueguen, puedes escuchar la tierra Rueguen, estoy siento, pero canto Rueguen, llené Rueguen, tan ansioso, van a cambiar Bajo mis pies, la tierra espera Rueguen, tan ansioso, van a cambiar Rueguen, es agua viva, belleza, morgan y llenan el sonido en el mundo Rueguen, todas las naciones cantan Rueguen, puedes escuchar la tierra Rueguen, estoy siento, pero canto Rueguen, llené Rueguen, llené Ruega, llené Ruega, llené Y mejor Rueguen, llené ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Toda la nación es canta ¡Ven! ¡Ven! ¡Que se escucha la tierra! ¡Ven! ¡Ya cae el agua! ¡Vamos a ver el viento pero canto! ¡Ven! 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 Toda la nación es canta ¡Ven! ¡Ven! ¡Puedes escucha la tierra! ¡Ven! 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 Ven a tu ser Aleluya Santo es Dios Aleluya Vamos a declarar la guerra espiritual en esa noche Oh Santo Vamos a ver Levántate Vamos a ver Levántate Señor Y que tus No los escucho Malos justos Malos Se averarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado Con poder Aleluya Vamos a declarar la guerra en esta noche 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 ¿A dónde están sus palmas? Levántate, levántate Señor Y Jesús en el mío, voy adelante de ti Levántate, levántate Señor Y Jesús en el mío, voy adelante de ti Para los gustos de alegrarán Y cantarán con los hijos El Señor se ha levantado Atrumpado con poder A los gustos de alegrarán Y cantarán con los hijos El Señor se ha levantado Atrumpado con poder Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Y Jesús en el mío, voy adelante de ti Levántate, levántate Señor Y Jesús en el mío, voy adelante de ti Malo, voy adelante de ti Malo, voy adelante de ti Y Jesús en el mío, voy adelante de ti Y Jesús en el mío, voy adelante de ti Atrumpado con poder Vamos a declarar por ti Vamos a declarar por ti esta noche amor Y Jesús en el mío, voy adelante de ti Y Jesús en el mío, voy adelante de ti Y Jesús en el mío, voy adelante de ti Cristo, 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 Cristo Y Jesús en el mío, voy adelante de ti Y Jesús en el mío, voy adelante de ti Has no sólo nos gustó por ti Mi Roccán, Jesús, Cristo, 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 Cristo Y Jesús en el mío, voy adelante de ti Levantate, levántate Señor Levantate Señor Y Jesús en el mío, voy adelante de ti Los justos se alegrarán y cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. A los justos se alegrarán y cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¡Vamos a ver! Listo y poderoso, poderoso, un vencedor, un vencedor, un vencedor, un vencedor. El hombre de juda, hombre de guerra, hombre de guerra. Listo, 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 listo. Listo, 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 listo. ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¿Cuántos se gozan en esta noche? ¡Santo es Dios! ¡Amén! ¿Verdad que es lindo alabar al Señor? ¡Uh! ¡Solo veinte! ¿Verdad que es lindo alabar al Señor? ¡Sí! ¡Amén! Ahora yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a declarar a Dios la adoración. Jesús, gracias. ¡Gracias! Gracias porque en esta noche nos tienes aquí reunidos con un solo propósito, Jesús. Y es de adorar y exaltar tu nombre, Dios. Porque tú te mereces toda honra. Te mereces toda gloria, Jesús. Y a ti te doy las gracias. Porque nos tienes en ese lugar, exaltando y glorificando tu nombre, Dios. Y por eso te digo a ti. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. Mereces la gloria, alza tus manos. Mala, milagroso salvador, no hay nadie como tú. Y el otro, milagroso salvador, no hay nadie como tú. Y el otro, milagroso salvador, no hay nadie como tú. Señor, un albísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Un albísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Vamos a cantar una vez más. Mereces la gloria y la honra, levantamos nuestra mano, exaltándote Señor. Mereces la gloria y la honra, levantamos nuestra espada, exaltándote Señor. Mereces la gloria y la honra, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Un albísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra, no hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Mereces la gloria y la honra, no hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra, no hay nadie como tú. Dios, bendito, altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a ver. Dino es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. ¡Dale, Santo! Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú que eres un mundo por siempre y siempre. Santo Dios, santo es su nombre Jesús Por eso le cantamos en esa ola Señor, santo es su nombre Jesús Por eso le cantamos en esa ola Señor, santo es su nombre Jesús Santo, santo, santo es su nombre Jesús Señor, santo es su nombre Jesús Santo, santo es su nombre Jesús Por siempre, y siempre Señor, santo es su nombre Jesús 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 al cordero de dios al cordero de dios declaro al cordero al cordero de dios oh sana oh sana Cristo murió Cristo murió y resucitó vamos a ver diga el débil fuerte soy diga el poder rico soy y que el cielo puedo ver por lo que ha hecho por lo que ha hecho Dios sobre mí oh sana 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 al cordero al cordero al cordero eso morió eso resucitar esto murió Cristo resucitó, Cristo resucitó, dame gloria, dame gloria, dame gloria, vamos a ver. Dígame, fuerte sol, nivel pobre, nivel pobre, rico sol, diga el cielo, puedo ver, lo que ha hecho Dios en mí. ¡Oh, salve! 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 Cristo me lloró y resucitó. Oh, Cristo murió. Cristo, Cristo murió. Él lo hizo en la cruz por amor a ti, por amor a mí. Por su amor, Él nos salvó y nos cambió. ¡Oh, salve! ¡Oh, salve! ¡Oh, salve! ¡Oh, salve! ¡Oh! ¡Oh! Estoy emocionado hermano, hágalo con ganas hombre, dígale, ese cordero hermoso, llamado Jesús, nos dio vida, nos dio vida, nos dio vida, y estoy, dígale, locamente enamorado de Él. Estamos locos por Él, estamos locos por Él, démosle un grito de locura al Señor, a su nombre, a su nombre, dígale al que está a su lado, Jesús está vivo. Tienes que saber lo que Él está vivo, y si Él está vivo, jajá, dígale así, jajá, ¿quién me puede tocar? Amén, dígale al que está a su lado, le invito a sentarse. ¡Jajá, jajá! ¡Jajá, jajá! Bendito el Rey. Gracias Señor. Bueno, ¿y tú qué? Platicamos tú y yo sin que nadie se dé cuenta aquí. ¡Qué tremendo! ¿Seguimos contentos hermano? Quiero que mire que está a su lado, y si le mira la cara triste, lo trae de la mano, por favor acá. ¡Están hablando en serio! Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. ¿Estamos contentos? Así es, seguimos contentos. Está con nosotros esta noche el pastor Luis Camarena. Y qué gozo tenerte por acá, profeta del Señor. Y anda con una pareja, los anfitriones, faltan dos. Otro de Guatemala, pues, ¿y cuántos se vinieron? Bueno, dos nomás. Bueno, pues. La cuestión está, hermanos, es que estamos de fiesta esta noche. Los que tienen hambre, aguántense un poquito. Queremos, después de, sé que, este cipote no está aquí de malde. Este patojo, este chamaco. Fíjate cómo tiene sangre entre mexicano, guatemalteco, hondureño. Ah. Escuintle. Entonces, la cuestión está, hermanos, que queremos que nos hable la palabra el hermano, el pastor Luis. Acerca de lo que Dios ha puesto. Jesucristo es la primicia para nosotros. Jesucristo es el vicurín. Él, hermano, es el primogénito de nuestra salvación. Él nos ha salvado. Él nos ha puesto ahí, en el hueco de su mano. Y vamos, al final, vamos a recaudar los, los tesoros del Señor. Señor, eh, tenemos, trajeron las primicias, hermanos. Todos venimos con las primicias. Antes se traía una vaca, un toro, una mula, un caballo, lo que nacía, pero... Ya, allá atrás vamos a arreglar un potrero para la próxima vez. Por si nos nace un potrillo, ya tenemos dónde traerlo. Una hermana dijo, eh, y llevamos gallinas. Le digo yo, si usted quiere traerlas, traigan. Huevos se han traído, ¿verdad, hermanos? La cuestión está que queremos hacerlo para la gloria del Señor esta noche con alegría. Y queremos ubicarnos, hermano, para poder... Algunos, disculpen que las sillas, pues, no vinieron. Están en camino. Pero creemos que esta semana llegarán las sillas. Así que aguántense. Los de casa... Los de casa, hermanos, le vamos a dar la silla a los... A los que... A los nuevos. ¿Verdad? Podemos hacerlo. Y queremos, hermano, dejar el tiempo al Pastor Luis Camarena. Te agarramos a quemarropa, vale en boca. Y para poder hacer lo que vamos a hacer. Lo dejamos con el Pastor Luis Camarena esta noche. Dígale que está a su lado. Ya no platique. Que ya llegó la hora. Llegaron los otros dos. ¿Y cómo llegaron? Llegaron bien. ¿Les diste mapa? Sí. ¿Sabes lo que tú me dijiste? Ok, siervos y siervas. Aquí dejamos al Pastor Camarena con nosotros. Démosle un aplauso al Señor. Por la vida de este hombre. Precioso del Rey. Cuál tenemos una... Somos familia, por eso lo tratamos así. Aunque yo no he ido allá a Guatemala para que me moleste. Pero ya sé por dónde me va a salir. Porque ya sé por dónde me salen los... Y no le digo chapines. Una cosa. No permita que a los guatemaltecos le diga chapines. ¿Sabe qué significa chapín? Aragán. O chancleta. Yo por eso defiendo a los chapines. Y a los catrachos tampoco. No permita que le diga catracho. ¿Me están escuchando, hermanos? Esos son cuentos. ¿Sabe qué significa catracho? El hombre que es macho y que domina en la casa. La mujer se siente así. Ah. Ya puse incómodos a unos hombres. Pero eso se trata de incomodarte para que Cristo sea el que gobierne nuestras vidas. Amén. Ok. Los dejo entonces. Siervos tú. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si le das un poquito más de volumen, Ever, por favor. Aleluya. Hermano, me siento contento de estar en esta casa. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Por favor. Por favor. Mire que yo tenía que estar en Tegucigalpa este fin de semana, pero el Señor cambió todo. Lo arregló acá. No avisamos a varios pastores, sino que teníamos que estar por allá, pero Dios sabe lo que hace. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, la bendición era para ti. Dígale. Vamos, dígaselo. Dígaselo, dígale. La bendición era para ti. Y qué bendición estar en este lugar. Estoy contento de estar acá. Está conmigo Marito y Hado. Por favor, que se pongan de pie. Mire. Esta es nuestra pareja anfitriona de este viaje. Mire. Ellos están recién casados, los tórtolos. Mire. Denle un aplauso fuerte, por favor. Y está también nuestra querida amiga, bendecida, sierva de Dios, Abigail Vargas, que se ponga de pie. Ahí así la conocen, porque es de aquí, de Puerto Cortés, hermano. Así que un aplauso a Abigail, de bienvenida. Y está conmigo mi hermano Josué. Yo le pido que se ponga de pie, por favor. Josué viene de Guatemala. Mire, ahí está su nombre de Dios también. Y es una bendición. Y bueno, estoy contento de estar acá con ustedes, porque yo sé que el Señor está en esta casa. Ven, diga conmigo, el Señor está en esta casa. Y hoy me contaron que hay una fiesta. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Hay una fiesta, sí o no? A ver, pero en una fiesta, ¿qué es lo que tiene que haber en una fiesta? A ver, ayúdeme a predicar, hermano. Hay alegría, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están alegres en esta noche? No solamente hay alegría. ¿Qué hay en una fiesta? ¿Qué más hay? A gozo, vino, dice la hermana, santo. Pero también hay algo más, hay música, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad que sí? Bueno, pues aquí ya hemos cantado, hemos danzado, hemos alabado al Señor. Y le cuento algo, el Señor ya está preparando, oiga, está preparando su vino bendito para regalarnos en esta noche la porción que usted y yo necesitamos. Amén. Y yo quiero hablarles un poco acerca de... Estoy viendo que ustedes tienen fiesta de primicias hoy, ¿verdad que sí? Ojalá haya traído su primicia. Diga conmigo, díale a la persona que está a su lado, ¿trajiste tu primicia, hermano? Díale. Si no la trajo, la palabra es para él hoy. Vaya conmigo, Evangelio de Lucas. Quiero trasladarle algo que recientemente el Señor trasladó a mi corazón. No, Lucas, yo creo que va... Lucas capítulo 17. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Lucas capítulo número 17. ¿Ya lo tiene? Váyase conmigo al verso 7, por favor, y leemos todos la bendita palabra de Dios. 17, 7. ¿Ya está listo? ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apaciente al ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Qué dice su Biblia? Pienso que no. Verso 10, léalo conmigo en voz alta, por favor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, ¿cómo? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Otra vez, léalo en voz alta. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Vaya conmigo a Filemón. Capítulo número 1, verso 8. Filemón. Los niños de 1 a 10 años se van con sus maestras. Gracias. Filemón. Capítulo número 1. Verso 8. ¿Ya lo tiene? Al paso de los niños. Filemón 1.8. Mire lo que dice. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo y anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue, ¿cómo le fue? Inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recibele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que el lugar tuyo me sirviese en las prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, que te glorifiques, que te muevas, que nos edifiques de una manera poderosa. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Abrimos nuestro corazón para que seas tú el que nos hable tu bendita y maravillosa palabra. Gracias Señor. Amén. Quiero que veamos, hermanos amados, algo que me impresiona sobremanera que Jesucristo dijo. Fíjese que el Señor Jesús habló esta parábola o esta porción del siervo, hermanos amados, del deber del siervo. La Biblia lo titula el deber del siervo. Diga conmigo el deber del siervo. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí en este lugar, hermano? Porque, oiga, para empezar tenemos que decir que la palabra no va a ser para cualquier gente hoy. Va a ser para los siervos de Dios. Yo no sé cuántos siervos de Dios hay aquí en este lugar. Ahora, pero cada siervo tiene un deber. Usted y yo como siervos tenemos deberes en el Señor. Pero me llama poderosamente la atención, hermanos amados, que el Señor habla y da esta porción de la palabra y dice, miren, los siervos, ¿quién de ustedes teniendo un siervo después de que viene del campo, le dice al siervo, sentate y come? Yo pienso que no, dice el Señor. Sino lo que le dice al siervo es, ve, prepárame la comida, ciñete, sírveme y espera hasta que yo coma y después de que yo coma, comes tú. Fíjese. Y dice la Biblia, así que cuando tú hagas lo que se te fue ordenado, pero vea esto, dice, todo lo que te fue ordenado, diga conmigo, todo lo que fue ordenado. Cuando tú hagas todo lo que te fue ordenado, tienes que decir algo, dice el Señor. ¿Cómo tenemos que decir? Siervos, inútiles, somos, porque todo lo que nos fue ordenado, eso hicimos. Quiero que usted analice algo. No, según nuestro criterio, no las personas que hacen las cosas que se les manda son útiles, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Cuando usted le dice a alguien, mire, quiero que haga esto, 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 reparta estas cartas, vaya, haga estas llamadas, por ejemplo, cuando delego yo que tengan que hacer algunas llamadas, les digo, miren, llámeme, díganle a las personas que hagan esto, esto y esto, y que lleguen a tal hora, y cuando la persona lo hace, yo digo, qué deficiente esta persona. ¿Verdad que sí? Uno dice, qué eficiente esa persona. Pero según el reino de Dios, hermano amado, vea, la eficiencia o la utilidad es para las personas que no sólo hacen lo que les ha sido ordenada, sino que hacen las cosas aunque no les ordenaron. Día conmigo, las personas que van más allá. Los útiles en el reino no son los que hacen lo que les dicen que tienen que hacer, sino los útiles en el reino son las personas que hacen algo más de lo que les dijeron que tenían que hacer. Por ejemplo, en la Biblia encontramos, hermanos amados, mire, el tema del dar. Día conmigo dar. Esta noche es una noche de primicias. En la Biblia encontramos el tema del dar. Ahora, muchas personas me han preguntado y me dicen, mire, háblenos acerca del dar. ¿Qué es dar? Bueno, el dar tiene varias ramas. Número uno, la primera rama que tiene el dar es el diezmo. Día conmigo diezmo. Diezmo. Si yo le preguntara cuántos diezman y que levantaran la mano, muchos no la levantarían. Le voy a decir por qué. ¿Qué es el diezmo? Malaquías capítulo número tres. Un pasaje que a muchos les molesta, pero les molesta porque no lo viven. Cuando usted y yo vivimos una porción de la palabra, nos bendice esa palabra, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Cuando usted vive una palabra, esa palabra le bendice. Cuando alguien predica esa palabra que usted vive, usted la toma como una confirmación. Dice, ¡Wow! Dios me está hablando, ya me lo había puesto en mi corazón y ahorita lo están predicando. ¿Verdad que sí? Vea, pero a mucha gente no le gusta Malaquías capítulo número tres. ¿Por qué? Porque el Señor en ese capítulo denuncia a los que le roban. Y si no dice amén, diga ¡ay! O sea, hermano amado, que hay gente que le roba a Dios. Dígale que tiene a su lado. No vaya a ser un ladrón, dígale. Fíjese que un misionero norteamericano entró a Guatemala en su van. Cuando iba de camino de la frontera de México a la ciudad de Guatemala, había un paisano ahí pidiendo, con su Biblia de desodorante, ¿verdad? Debajo del brazo, pidiendo un aventón, ¿verdad? Y entonces él paró cuando lo vio con la Biblia y le dijo ¡sube, hermano! Y subió el hermano. Y le dice, ¿y tú eres cristiano? Le dice el gringo. Y él dice, sí, soy cristiano. Y le dice, ¿y hace cuánto tiempo estás en Cristo? Bueno, tengo como 15 años de ser cristiano, le dijo el hombre. ¡Ah, qué bueno! Mire, y cuando iban como a los 10 kilómetros, después de que se había subido, le pregunta el gringo al hermano, hermano, ¿y tú 10 más? Le dice, y el hermano le dice, sí, comúnmente a veces cuando puedo, pero ahorita tengo como un año de no hacerlo. Y en el momento que dijo eso, el gringo frenó el carro y le dice, ¡get out! Y el hermano le dice, ¿y cómo, cómo? Háblenme en español. ¡Fuera, fuera, fuera! Le dice el gringo. ¿Y por qué me está echando? Si le robas a Dios, ¿quién me garantiza que no me vas a saltar a mí? ¡Fuera de aquí! Y lo bajó del carro, hermanos. Lo bajó de aquel carro y se fue el gringo. ¿Por qué? Porque dijo, si le robas a Dios, ¿quién me garantiza que no me vas a saltar a mí? Hermanos, en Malaquías, oiga, la gente se había acostumbrado, la gente se había vuelto sinvergüenza. Diga conmigo, sinvergüenza. ¿Quién es una persona sinvergüenza? La persona que le pueden decir cualquier cosa y miren, ni cosquilla le hace. Ah, vaya, está bien, qué bueno. No les importa. En la Biblia, hermanos amados, miren, se habían convertido en el libro de Malaquías, Malaquías se levanta de parte de Dios como una voz profética. Oiga, y esta casa es una casa profética, donde hay voz profética. Oiga, donde hay voz de Dios. Miren, y se levanta Malaquías como una voz profética y les dice, señores, ustedes tienen maldición, les dice. Fíjense, imagínense qué rico es cuando viene un profeta y le dice, dice el Señor, hijo mío, tú eres bendito mío. ¿Cómo se siente usted cuando le dicen así? Ah, dice uno, gracias, padre. Pero que venga uno, le dice, dice el Señor, hijo mío, tú tienes una gran maldición. Capítulo número 3 de Malaquías, vaya conmigo, veámoslo. Malaquías, capítulo número 3. Mire, no, no, desde el 2.17, ve al 2.17. 2.17 de Malaquías, mire lo que dice, habéis hecho cansar a Jehová, vea, Dios ya estaba cansado de ellos, hermano, el profeta le dice, ustedes ya cansaron a Dios, mire, qué rico es cuando viene un profeta y dice, dice el Señor, hijo mío, tus oraciones suben con olor fragante ante mí, ¿verdad? Pero este profeta viene con la espada desenvainada y le dice, miren, ustedes ya hartaron a Dios, vea, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Mire qué cínicos, siga leyendo, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Verso 3, capítulo 3, verso 1, he aquí, yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros y aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos y en qué podrá soportar el tiempo de su venida o que podrá estar en pie cuando él se manifieste porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ahora quiero que vea esto, vaya conmigo al versículo número 10, verso 10, no, desde el 6, perdón, porque yo Jehová ¿qué dice su Biblia? Verso 6 no cambio, diga conmigo no cambio por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis mire esto volveos a mí ¿y qué dice? y yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos más dijisteis ¿en qué hemos de volvernos? mire que gente más terca en la primera dijeron ¿y en qué cansamos a Dios pues? en buen chapín ¿verdad? ¿en qué cansamos a Dios pues? en la segunda dijeron ¿y en qué nos tenemos que volver? sigue leyendo verso 8 ¿robará el hombre a Dios? mire lo que dice pues vosotros me habéis robado y dijisteis ¿en qué te hemos robado? mire que sinvergüenzas hermano ya habían cansado a Dios y ellos dijeron ¿en qué lo cansamos? ya estaban lejos de Dios y ellos dijeron ¿en qué nos volvemos? ya le habían robado a Dios y todavía dicen ¿en qué le hemos robado? y entonces el profeta los agarra hermano mire y le dice en vuestros ¿qué? y ofrendas diga conmigo diezmos y ofrendas mire aquí habla de dos cosas no sólo de una habla de dos habla de diezmos y habla de ofrendas oiga el diezmo ¿qué es el diezmo? es la décima parte de todo lo que Dios me da por ejemplo si yo en otras palabras es el primer lempira de cada diez que Dios me da o sea si Dios me da cien lempiras ¿cuántas son de Dios? diez son de Dios si Dios me da mil lempiras ¿cuántos de Dios? si Dios me da diez mil lempiras ¿cuántos es de Dios? ¿ah? si Dios me da cien mil lempiras ¿cuántos es de Dios? si Dios me da un millón de lempiras ¿cuántos es de Dios? si Dios me da cien millones de lempiras ¿cuántos es de Dios? hermano esto yo creo que hasta un tonto lo entiende ¿sí o no? ¿verdad que sí? esto no es esto no es ciencia esto no es rema revelación esto hasta un torpe lo entiende mire hermano amado el diez por ciento diga conmigo el diez por ciento ¿qué es el diezmo? es el diez por ciento oiga en el reino de los cielos porque usted ya no es parte del mundo sino usted es conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios oiga eso conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios amén si usted es conciudadano de los santos quiere decir que usted es parte del reino del reino de Dios o sea que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios mire yo puedo estar en cualquier otro país pero yo soy ciudadano de Guatemala ¿me entiende? hay leyes en mi país que me rigen usted puede estar en cualquier parte del mundo y usted es ciudadano hondureño un americano puede estar aquí pero es ciudadano americano hermano hay leyes en cada país que rigen a sus ciudadanos y hay leyes en el reino en el reino de los cielos y el sistema de recaudación del reino de los cielos se llama diezmos ¿usted paga impuestos o no? si no paga impuestos es corrupto o no al pan pan y al vino vino hermanos mire hay gente mire si si alguien no paga impuestos en la tierra usted cree que pagará en el cielo y sabe una cosa los que no pagan impuestos en la tierra aquí está la televisión que bueno que hay televisión ahorita usted ladrón que critica los diezmos y ofrendas si usted no paga impuestos en la tierra mucho menos va a entender lo que el señor demanda en el cielo no se meta a hablar lo que usted no sabe lo que usted ignora mire porque comúnmente sabe que hacen hermano amado nos critican ¿verdad que si? ay es que mira vos andas a pie y ahí va el pastor en su carrazo ¿si o no? mira que mire le critican a uno ya vas a enriquecer al pastor hermano le voy a decir una cosa usted gana su plata sudando ¿si o no? o se la regalan ¿verdad que no? las dentistas ganan su plata viéndole la boca a la gente y ahí ya me imagino que bocas hermano hay santo ¿verdad? usted cree que es agradable ¿verdad que no? es agradable estar debajo del sol en algunos trabajos que usted y yo y usted tiene ¿verdad que no? ¿pero por qué? pero usted recibe una remuneración ¿o no? ¿verdad? a su trabajo a su salario ahora ¿le regalan el salario? ¿se lo gana usted? ¿se lo merece usted? ¿está bien ganado? ¿es suyo? ¿y entonces por qué deja que gente extra se meta en lo que no le importa? usted puede hacer con su plata lo que usted quiera ¿si o no? ¿y entonces por qué deja que otros opinen que es lo que usted tiene que hacer con su dinero? ahí está la suegra ya vas a llevar el dinero que deberías de dejar en la casa la llevas a la iglesia señora no se meta dígale ¿quién se rompe el lomo? ¿usted o yo? no, usted ah bueno entonces no se meta déjeme hacer a mí con lo que yo quiera hacer con lo que yo me gano cuando usted trabaje y se gane algo haga lo que quiera usted con su plata pero yo voy a darle a Dios lo que es de Dios punto hasta Cristo dijo al César lo que es del César en otras palabras paguen impuestos cristianos y a Dios les dijo den diezmos al Señor ¿me entiende? al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios ahora en el reino en el reino de los cielos hermanos amados los diezmos son el impuesto ahora pero no solamente es un impuesto sino es un seguro diga conmigo seguro la Biblia dice hermanos amados miren esto que por no haber diezmado los de los de el tiempo de Malaquías miren esto una maldición una maldición se apoderó de ellos un espíritu de maldición está buscando aquellos que están violando las leyes del reino de Dios así como la superintendencia de administración tributaria no sé si aquí funciona eso ¿verdad? que andan buscando negocios que no pagan impuestos para clausurárselos ¿verdad? así hay un espíritu de maldición según Malaquías que anda buscando aquellos que no cumplen el la ley de Dios que es el dar el diezmar vea esto y le dice Malaquías malditos sois con maldición no porque Dios lo estaba maldiciendo no dice la Biblia que la maldición no viene sin causa diga conmigo la maldición no viene sin causa toque a la persona que está a su lado así con su código le te están hablando o sea tiene que haber la ley de la causa y el efecto tiene que haber una causa para que entonces por esa causa venga un resultado vea hay un espíritu de maldición buscando aquellos que quieran desobedecer los mandatos del rey usted y yo tenemos un rey que se llama Cristo rey de reyes señor de señores ¿verdad que sí? ahora vea dice la Biblia que Dios hizo al destructor para destruir ¿sí o no? o sea que hay espíritus que Dios ha hecho que están al mandato de su voz y ese espíritu de maldición busca aquellas personas oiga que no quieren obedecer las reglas o las leyes del reino y sabe que busca ese espíritu de maldición y se apodera de la gente hermano amado que no obedece y le dice malaquías malditos sois con maldición porque la nación toda no era una familia no era una persona no era solamente una tribu era la nación era la nación la nación toda me han robado vea esto y todavía dijiste dijeron ustedes ¿en qué te hemos robado? ¿y sabe qué? Dios les da la vacuna diga conmigo vacuna ¿cuál era la vacuna? traer todos los diezmos al alfolí vea traer verso 10 traer todos los diezmos al alfolí ¿y qué dice? y haya alimento en mi casa pero este es el único versículo en la biblia que usted va a encontrar esta palabra de parte de Dios y probadme en esto ahora dice Jehová de los ejércitos oiga en ningún otro versículo usted va a encontrar que Dios le diga probadme solamente en este versículo usted va a encontrar donde Dios le dice a la gente pruébenme ¿cuántos quieren probar a Dios? mire eso es lo único que usted puede probar a Dios probadme en esto ahora dice el Señor de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde hasta que les sobre y hasta que les abunde sobreabunde vea esto en hebreo la palabra la palabra que habla cuando dice cuando dice abriré las ventanas de los cielos ¿sabe qué palabra utiliza en el original? otzar diga conmigo otzar ¿qué quiere decir otzar? otzar significa con puertas fíjese te abriré las compuertas de los cielos hermano amado mire la Biblia y cuando utilizamos otzar asociamos inmediatamente cuando la Biblia nos habla en Deuteronomio 28 te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para dar la lluvia a tu fruto a su tiempo oiga hay un tesoro que se le abre a aquellos que cumplen la ley de Dios hay un tesoro que se abre para aquellos que diezman oiga ¿y qué más dice? te abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que les sobreabunde pero les dije que no solamente era una vacuna el diezmo no solamente es hermano amado mire una ley sino que también es un seguro diga conmigo seguro ¿por qué? siga leyendo verso 11 reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra gracias hermano no os destruirá el fruto de la tierra ni de vuestra vid ni tampoco tu vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos hermano amado vea el devorador es un espíritu ese es el nombre del espíritu que se quiere apoderar de aquellos que no diezman pero hay un seguro al diezmar vea esto no solamente usted cumple una ley sino que tiene el beneficio de un seguro que es el seguro de reprender al devorador o sea que el devorador cuando de repente va a querer venir a su casa oiga eso pero usted mire lo que le voy a decir esto es poderoso y agárrelo usted no va a tener que decir te reprendo devorador en el nombre de Jesús no quien lo va a hacer Jehová reprenderá por nosotros al devorador quiere decir que Jehová se va a poner en su puerta y le va a decir devorador aquí no entras aquí hay seguro aquí hay protección aquí hay cobertura o sea que el devorador va a querer se meter a cualquier casa pero cuando en una casa hay un diezmador diga conmigo dígale a la persona que está a su lado ojalá seas tú dígale cuando en una casa hay un diezmador oiga se activa inmediatamente la alerta en el cielo y mire esto Jehová no manda ángeles no 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 Jehová mismo se para del trono y se levanta a defender aquellos que creen y que entienden la ley de Dios él mismo reprende por nosotros al devorador así como cuando antes de la salida del pueblo Israel de Egipto hermano amado mire la sangre del cordero reprendió a la muerte y no pudo entrar la muerte en aquellas casas donde había señal de pacto oiga que era la sangre del cordero y así como la muerte no se puede enseñorear de nosotros porque estamos bañados y fuimos comprados por la sangre del cordero amén así tampoco puede entrar a un hogar el devorador cuando alguien diezma ¿sabe por qué? porque Dios mismo reprende por nosotros al devorador mire no le tenga miedo al devorador porque el devorador saldrá huyendo porque Jehová mismo será tu guardador como dice la Biblia Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche yo no sé cuantos habitan al abrigo del altísimo pero el diezmador entiende que el altísimo lo cubre hermano ¿quién es el devorador? el devorador hermano amado mire puede ser la enfermedad te mete una enfermedad alguien de tus hijos y que pasa o alguien de la familia y que usted gasta en la enfermedad o no medicamentos medicina llevarlo internado al hospital ambulancia transporte teléfono por estar informándole a la gente como sigue ¡gasta! ¿ese qué es? es un devorador hermano amado mire y si usted es diezmador y de repente el devorador se quiso meter solo levante los ojos y dígale padre tú no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte lo que tú has dicho tú lo harás ¿cuántos creen que lo que Dios ha dicho Él lo hará? oiga pero vea esto si algún intrépido espíritu devorador se atreve de meterse en un lugar donde no tenía que meterse donde Jehová dijo aquí no entras se le abre un proceso legal en el cielo ¿por qué? porque la Biblia dice en proverbios ladrón descubierto pagará siete veces lo que ha robado yo no sé si algún ladrón espiritualmente hablando se le metió y minó su casa y usted es un diezmador y usted es un dador y de repente se metió un ladrón descubierto oiga un ladrón y usted lo descubrió sabe que tiene que hacer mire declare la palabra de Dios y ese ladrón tiene que devolver siete veces lo que le robó en el nombre poderoso de Jesús mire a mí en una una vez crucé la frontera de El Salvador y yo no había cambiado quetzales por dólares y en la frontera hice el cambio pero pero ya nos teníamos que ir y mire son menos mafiosos los muchachos a veces con una calculadora le hacen números y si lo ven que uno va rápido le hacen una mafia ahí acércame la cámara si sos cambista no seas ladrón en el nombre de Jesús oiga mire hermano mire hermano y me hicieron el cálculo ahí y entonces ya nos teníamos que ir y yo el dinero y me dieron dólares y yo iba en un autobús de cierta cierto nombre y cuando yo voy en el autobús viendo veo que me habían robado 50 dólares en el cambio mire y entonces yo me puse bravo hermano la biblia dice airados no me juzguen la biblia dice airados es airados pero no pequeis o sea no vayan ponerle manos cerradas al fulano con el que se airó y yo ya quería regresar que ojalá y yo decía mire no puedes no ya no podemos parar y vámonos y yo iba bravo en el camino hermano cuando yo hice bien mi cuenta detenidamente yo dije señor no es justo y yo estaba molesto y yo decía no puede ser posible me la hicieron y yo iba bravo mire cuando yo iba medio camino ya entre bravo y con sueño me dormí un poquito fíjese y en el sueño me habla Dios y me dice me da el versículo ladrón descubierto pagará siete veces lo que ha robado desperté yo no sé a cuánto les ha hablado así el padre hermano pero mire cuando nos da una palabra y nos despierta santo y me desperté y dije cierto yo dije señor yo no te lo saco en cara pero yo he sido diezmador no te lo he hecho en cara pero he sido diezmador revisa en tu libro de memorias y vas a ver que yo he sido diezmador así que con esa autoridad yo apelo y declaro que ese ladrón descubierto que fue el diablo no fue el no fue el el cambista porque el cambista solamente fue el instrumento del diablo no 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 el que me robó literalmente fue el diablo así que yo le digo hoy al diablo que me devuelva siete veces lo que me ha robado en el nombre poderoso de jesús oiga mire cuando llegamos al al a la a la parada de autobús dice ya llegamos ya llegamos yo había orado ya me volví a despertar ya llegamos y bajé mis maletas y me quedé en un lugar que se llama san benito en el salvador en una parada san benito pero yo no me tenía que quedar ahí yo me tenía que ir a puertobús y cuando me bajo ahí llamo por teléfono y me dice no hermano se quedó mal se quedó muy lejos y yo estaba bravo hermano pero ya me había dejado el bus estaba yendo el bus yo dije no puede ser ya no lo alcanzo y el bus iba a puertobús mire cuando yo jalo mis maletas y yo iba bravo pero yo decía no ladrón descubierto pagará siete veces lo que ha robado jalé mis maletas y cuando veo aquella estación de autobús hermano mire muy bonita con aire cómoda pero no había nadie y aparte solo no puede ser no puede ser decía yo y cuando levanto un poquito mi portafolio donde llevaba mi computadora abajo de mi portafolio estaba un rollito de dólares hermano y cuando lo vi puse el portafolio arriba otra vez ¿para qué le voy a mentir? ¿para qué le voy a mentir? sería hipócrita si le mentiría a ver usted no lo haría hermano ay hermano si nos pusiera si nos pusieran una cámara escondida y nos pusieran ahí un billetillo hasta así le dio ¿verdad? y puse mi portafolio arriba mire y cuando puse el portafolio caminé discretamente y fui a ver al baño si no había gente y vi lo típico ¿verdad? cuando usted quiere ver en un baño que si no hay gente haga esto mire y no había nadie me asomé el de mujeres y me agaché y no había nadie santo dije yo vi y no había ni un conserje nadie mire y hasta la hasta la señorita que estaba ahí solo había una persona en la administración y la que estaba atendiendo y la que estaba atendiendo estaba metida en la administración bueno dije yo santo y cuando voy miren hermanos regresé y levanté el portafolio y saqué el dinero y lo empiezo a contar mire cuando veo eran 300 350 dólares 7 veces lo que me había robado el sinvergüenza lo tuvo que devolver en el nombre poderoso de Jesús mire es un seguro diga conmigo es un seguro bueno ¿cuántos entienden esto? entonces es un mandato es un seguro ¿qué más? es una ley ¿qué más? mire aparte de que es un seguro hermanos amados miren lo que dice la Biblia después es una honra diga conmigo es una honra diga el diezmo es una honra miren lo que dice su Biblia versículo 12 y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos es una honra cuando usted es un diezmador la gente le ve cara de dólares a usted le voy a dar le voy a decir ¿por qué? ¿cuántos no se le acercan a usted a decirle mira vos préstame dinero es que fijate o le dicen mira vos no será que querés invertir en mi proyecto o le dicen mira ¿por qué no nos asociamos? ¿por qué? porque la gente mucha gente piensa que usted es fichudo que usted tiene papa marmaja money pachocha billuyo la gente le ve a uno y le dice ¿verdad que sí? ¿sí o no? ¿ya ha pasado usted o no? bueno perdón esto solo le pasa a los diezmadores pero la gente lo ve a uno y lo calcula y dice ¿me entiende? ¿por qué? porque la Biblia dice que seremos tierra deseable pastor Bu ¿cuántos no desean tener un templo como esta casa? como este lugar que el Señor les ha dado pero ha sido a través de siembras a través de diezmos a través de entrega ¿o no? se está cumpliendo en ustedes la promesa de Dios ¿me entiende? mire será en tierra deseable hermano amado mire hay mucha gente que desea su trabajo ¿o no? hay mucha gente que desea tener una familia como la que usted tiene hay mucha gente que desea tener un estilo de vida como el que usted y yo tenemos ¿sabe qué es? es el efecto de cumplir los mandamientos de Jehová nuestro Dios sencillo es una honra es una honra ahora eso es el diezmo pero habla de las ofrendas fíjese vea esto hermano el diezmo dijimos que era la décima parte de lo que Dios nos da ahora las ofrendas o sea Dios nos da cien por ciento del cien por ciento le damos nosotros diez por ciento porque es una ordenanza pero del noventa por ciento que nos queda de ahí Dios pide ofrendas ojo aquí y aquí le voy a votar una mentalidad religiosa hay gente que piensa que porque ya diezmo ya dio no cuando usted diezma usted deja de ser ladrón simplemente no da nada porque el diezmo es de Dios ay que no me pida más plata porque yo era diezme momento usted dejó de ser ladrón usted dejó de ser ladrón a ver voy a llamar a alguien por acá usted varón venga usted de playera roja venga venga varón vengase para acá un aplauso para el ciervo por favor suba varón lo van a conocer por todo Puerto Cortés y otros lugares ojalá hay de buen testimonio oye ahí le encargo porque lo van a ver en la televisión miren hermano présteme su billetera santo me deja verla santo miren no se preocupe no se la voy a quitar oye tranquilo tranquilo ya el hombre está hablando en lengua no 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 tranquilo miren miren viene el hermano y pongamos que viene y me dice miren varón guárdenme mi billetera por favor a ver dígamelo guárdenme mi billetera por favor ahí está entonces yo le voy a aceptar la billetera y se la voy a guardar ok pero de repente el hermano tiene antojo de una botella con agua y cuánto cuesta la botella con agua 12 ok me va a decir el hermano me puede decir varón preste mi billetera porque quiero comprarme una botella con agua tengo ganas de una botella con agua a ver dígame deme billetera porque tengo ganas de una botella con agua deme billetera que tengo ganas de comprar agua ok imagínese que yo vengo y le digo no varón porque va a gastar porque va a comprar agua porque la va a comprar no 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 la necesita así está bien que me va a decir usted o que me diría usted hermano tengo es mía deme mi billetera no varón no 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 yo se la voy a guardar aquí tranquilo usted no se preocupe no necesita usted esa agua usted me va a decir ay como así en el buen chamín como así deme billetera verdad mire el hombre puede hacer lo que quiera con su billetera y con lo que está dentro de su billetera porque porque es de quien un aplauso para este hombre por favor gracias varón baje mire le voy a explicar que pasó la biblia dice hermano amado mire que dios es el dueño de que dice la biblia que dios es el dueño del oro y de la plata que más dice la biblia dice la biblia hermanos amados que dios es el dueño del universo por eso el es adonai el dios del universo el dios de la creación vea dice la biblia hermano amado que de jehová que es es la tierra su plenitud el mundo y los que en el habitan si o no oiga o sea que dios es el dueño absoluto de todo a dios le pertenece todo todo lo creado mire le pertenece a dios somos el resultado de lo que el creó vea si le pertenece todo el puede disponer de lo que el quiera porque es de el mire y si hay plata en su bolsa no es porque usted sea muy bueno es porque a él le plació darle de lo que es de él pero va a haber momentos donde usted va a decir necesito comprar tal cosa y usted va a decirle ay señor no me va a alcanzar dámelo por qué porque es mío sencillo es mío hermano no se oponga cuando dios le diga que le dé lo que tiene que darle no se oponga mire no se oponga porque todo es de dios y así mire cuando dios le dice dame yo necesito dios va a decirnos dame a través de qué a través de proyectos de él este templo es un proyecto de dios y dios les ha dicho a muchos dame señor ahí va va pero de repente en otra semana dios dice otra vez dame señor es que ya no me alcanza ya no tengo hermano es que no es suyo es de él él va a estar llenando sus graneros él va a llenar su vasija él le va a dar oiga él va a estar continuamente trayendo su bendición su provisión sobre usted solo obedezca mire dios a veces nos va a pedir las cosas y no nos va a pedir cualquier cosa nos va a pedir lo que nos duele lo que nos duele a nosotros Abraham que le pidió su hijo Isaac fíjese le pidió lo que lo más valioso para él que era su hijo si le hubiera pedido a Abraham sus millones Abraham se los da y no le importa pero le estaba pidiendo a su hijo lo más valioso para él hermano amado mire y usted sabe muy bien lo que hizo Abraham no titubeó para llevarle a su hijo y le iba a entregar al hijo a Dios fíjese pero quiero que vea esto porque le estoy diciendo todo porque la ofrenda es del 90% que nos queda cuando usted y yo diezmemos no digamos yo ya di diga señor ya no te robé nada de mi 90% Dios nos va a pedir entonces hay que decirle señor aquí está de mi 90% la primicia la primicia son los primeros frutos mire siempre los del pueblo de Israel son bendecidos porque mire porque cada rato tienen que dar y dan la primera cosecha de sus los primeros frutos de su primera cosecha son de Dios por ejemplo mire mire lo que hace Israel tienen una tienen pongamos tienen vamos a poner un ejemplo tienen un perro o una perra y la perra da seis cachorros fíjese algunas que son dotadas y dan diez ¿verdad? lo primero que hacen es agarrar uno de esos diez y lo dan y aparte agarran otro y buscan al primero que nació para dárselo a Dios como primicia como primicia hermanos las primicias es lo primero es de lo mejor ahorita que estamos empezando el año hay que dar primicias hay que dar lo primero yo no sé oiga y la primicia y el dar es revelado no es para cualquiera es para los que reciben una revelación de parte de Dios cuando usted ve la primicia ¿sabe de qué día estamos hablando? del Pentecostés lee la Biblia a ver cuando traían primicia era el día del Pentecostés hay gente que piensa que el día del Pentecostés es el día de hablar lenguas no ¿usted qué es? le dicen a uno ¿usted es centroamericano bautista presbiteriano o Pentecostés? le preguntan a uno y la gente dice Pentecostés ¿y por qué usted dice que es Pentecostés? le pregunto a la gente ah porque hablamos lenguas no hermano analicemos qué ocurrió en el día del Pentecostés qué ocurrió mire se derramó el Espíritu Santo pero por qué cuál era el objetivo de la fiesta mire en el día del Pentecostés tenían que dar trigo tenían que dar hermano amado mire ganado si usted suma todo lo que tenían que dar y usted lo analiza y tenían que dar era un aproximado como de 10 mil lempiras por persona si usted suma todos los años se hace el día del Pentecostés y no son 12 meses sino el calendario hebreo es lunar ¿me entiende? es menos el año de ellos es más corto que el que nuestro calendario gregoriano o sea que ellos más o menos un aproximado de 9 meses casi 10 meses oiga están teniendo el día del Pentecostés y usted se queja cada 12 hay que dar primicias no se queje donde hay un corazón fundador se derrama el Espíritu porque los que estaban ahí estaban unánimes juntos contentos le habían traído a Dios sus primicias oiga y Dios dijo como respuesta a tus primicias ahí te va mi Espíritu Santo ahí te va mi Espíritu Santo oiga hoy 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 oiga oiga hoy va a caer una unción liberadora cuando usted traiga al altar de Dios sus primicias poderosas ojo primicias diezmos ofrendas limosnas las limosnas se dan a los pobres hay que dar limosnas también a los pobres nunca vaya a decir usted ay yo voy a agarrar la mitad del diezmo y le voy a dar este pobre porque pobrecito no no el diezmo no se reparte el diezmo se trae a la casa donde usted donde usted le han de comer ay hermanos es que fíjese que hay otra iglesia que está empezando y me gustaría dar la mitad de mi diezmo allá y la mitad de acá entonces tiene la mitad de su espíritu allá y la mitad de su espíritu acá lea su biblia estos cristianos que hacen esas cosas son cristianos que no leen la biblia dice la biblia donde en la tierra donde estás el sacerdote que tengas ahí que te ministra que te alimenta ahí a ese alfolí ahí lleva tus diezmos ahí llévalos ahí llévalos ahí llévalos no dice repártelo a los pobres y ahí ya ya diezmaste no hay gente que quiere hacer eso hermano fíjese no es así la cosa hay que dar los diezmos en nuestra casa hay que dar las ofrendas de repente Dios le va a poner dar una ofrenda en alguna iglesia en algún canal de televisión pero primero délo en su casa ¿me entiende? porque el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe primero en la casa Dios te va a poner de repente dale una ofrenda una ofrenda se da no por lástima se da porque Dios te dice siembra en esa tierra y cuando a usted le dé lástima algo es una limosna entienda es una limosna ¿me entiende? ¿qué le dijeron? le dijeron a aquel hombre tú limosnas y tus oraciones han subido delante de Dios como un memorial fíjese son un memorial limosnas ofrendas primicias diezmos ¿me entiende? mire ¿sabe qué? y en las ofrendas hay un montón de cosas ¿cuántos han sentido celos? alguna vez levánteme la mano la verdad hombre hermana usted se ha sentido celosa de repente levanten la mano los que se han sentido celosos alguna vez ok bájenla ¿verdad que es bien feo sentir celos o no? pregúntele al hermano Chente Fernández va a ver le va a decir estos celos ¿verdad? me hacen daño y me enloquece o no ¿verdad que sí? dígame bueno pregúntele a Salomón pues ya que no le gustó de Chente ¿qué dijo Salomón? duros duros como el seol los celos duros como la muerte como el sepulcro ahora ¿cómo se curan los celos? con una ofrenda ¿sabía usted eso? la Biblia habla de la ofrenda de celos hermano ¿sabía que hasta para curar los celos con una ofrenda se cura? lea su Biblia va a ver va a decir este hermano me está cuenteando escriba en su Biblia buscar ofrenda de celos y va a ver que se va a sorprender habla la Biblia de la ofrenda de los celos sentir celos dice andar prepara una ofrenda de celos llega con el sacerdote lleva a tu mujer y decirle delante del sacerdote aquí le traigo la ofrenda de los celos quiero que me que por favor hoy ponga a juicio ponga a juicio a mi mujer imagínese ese cuadro hermano un hombre celoso de su mujer vos me pusiste los cuernos no mi amor yo no te los puse por poquito te los ponía pero no te los puse vos me pusiste los cuernos y no me quitas eso de la cabeza no mi amor mire y día y noche y esa que horrible pues Dios para evitarse ese problema dice traigan una ofrenda de celos y que traigan a la mujer con el ministro de Dios mire y le llevaban a la mujer y el hombre decía mire sacerdote esta mujer yo siento que me puso los cuernos pero ella jura y perjura que no aquí está la ofrenda de celos ok sabe que hacía el sacerdote agarraba en una en una como vasija y escribí y se ponía a escribir papelitos de maldiciones lea la biblia a ver escribía un montón de maldiciones en los papelitos y los echaba ahí en un vaso con agua y los revolvía fíjese mire que poderoso eso sacaba los papelitos y le decía a la mujer bueno le fuiste en fiel a tu marido si o no no señor ministro yo le digo y le aseguro que ok estas aguas son aguas de maldición y van a entrar a tu cuerpo si no estás mintiendo no te pasará nada pero si estás mintiendo y de verdad le pusiste los cuernos a tu marido le da hasta señales de cosas que ocurran en su cuerpo señales que ocurran en su cuerpo físicamente bébela y la mujer se empinaba el agua de maldición decía que se te inflame tu vientre y que decaigan tus glúteos si tú le fuiste infiel a tu marido y así todo el mundo va a saber esa es la señal que Dios pone para que todo el mundo sepa que fuiste infiel hermano ya para llegar a la instancia de llevar a la mujer a eso hermano y le voy a decir una cosa ahora literalmente el agua ya no se toma así pero cuando usted reciba la santa cena por eso la Biblia dice pruébese cada uno a sí mismo pruébese pruébese ofrenda de celos mire sencillo que hacía el hombre decía bueno vamos a esperar a ver el resultado y todos los días le veía el vientre y le veía otras cosas a ver si pasaba algo ¿verdad? pero se quitaba con una ofrenda de celos ya no estaba solo quedaba el hombre esperando a que hubiera una señal y si no ocurría una señal decía bueno ahí se acabó muchas intrépidas dirán ojalá y así nos digan ahora pues yo declaro que si es así que si alguien fue infiel y tienen que utilizar esta instancia que se vea la señal en el nombre de Jesús lo declaro en el nombre de Jesús lo declaro ¿sabe por qué? porque los hombres casados son sagrados muchachas si usted anda coqueteando con un casado que le caiga una maldición en el nombre de Jesús y que le vaya mal a usted y a sus futuras generaciones después de usted en el nombre de Jesús y si usted hombre está viendo una mujer casada que le caigan mil maldiciones en el nombre de Jesús a usted y a sus futuras generaciones no haga lo que Dios maldice ¿me entiende? no destruya hogares ya me enojé regresemos al pasaje con el que empezamos cuando hagas lo que te mandaron a hacer ¿qué dice la Biblia? ¿qué dijo Jesús? di siervo inútil soy porque sólo lo que me mandaron a hacer hice véame acá los diezmos las ofrendas primicias están en la Biblia como un mandamiento ¿sí o no? cuando usted las haga no cante victoria diga soy inútil porque sólo lo que Dios me dijo que diera y di di diezmos di ofrendas di primicias di limosnas pero no di más no hice algo más entonces el que hace las cosas que le mandan es inútil ¿cómo será llamado entonces aquel que ni lo que le mandaron a hacer hizo re inútil hiper inútil mega hiper inútil mire y el que no diezma ¿será útil? no ¿por qué? porque el que diezma todavía es inútil y el que ni diezma ni ofrenda ni nada sino que se pasa criticando y juzgando y que harán la plata y que no sé qué ese es un súper inútil hermanos ¿quiénes son los útiles? los útiles son los que hacen algo más vean Abraham cuando iba a ofrecer a su hijo ¿qué pasó? viene Dios y cuando iba le dice no porque ya vi que tú me ofreciste a tu hijo la actitud de él ya le había ofrecido a su hijo ahí está dice ya no más pero sabe una cosa oiga cuando Abraham vio que Dios le había dicho ya no me de nada ya vi ya vi ya constate tú me amas más que cualquier otra cosa Abraham dijo estoy en un grado de inútil porque solo lo que me mandaron a hacer hice ¿y sabe qué hizo? volteó y vio al cordero y sabe qué hizo él ofreció un cordero y cuando ofreció un cordero oiga no fue solamente un inútil sino que fue una persona útil hizo algo más allá de lo que se le había pedido y sabe qué dice la Biblia cuando Abraham dio al cordero y lo ofreció Dios le dice la segunda vez dice que le habló por segunda vez la primera vez le dijo ya constate que me amas pero la segunda vez cuando hizo lo que no le habían pedido sino que hizo algo más oiga y dejó de ser inútil y se convirtió en útil Dios dijo por cuanto has hecho esto mire lo que le dice voy a multiplicar tu descendencia y sabe qué le dice y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos oiga los útiles los útiles delante del padre hacen que sus hijos posean la puerta de sus enemigos oiga la puerta de la pobreza la puerta de la miseria la puerta de la limitación la puerta de la extorsión la puerta de los enemigos oiga la gente útil hace que sus hijos la posean así que hacer mire número uno hay que hacer lo que nos mandaron a hacer pregunto cuantos trajeron primicia hoy levánteme la mano ok bájela prepare su primicia y una ofrenda más prepare su primicia y una ofrenda más ¿por qué? porque si damos la primicia vengamos diciendo siervo inútil soy porque solo la primicia que me pidieron que viniera a dar estoy dando pero usted tiene su primicia y una ofrenda más diga señor yo estoy haciendo algo que otros no hacen ojo el que hace lo que otros no hacen Dios lo sube Dios lo eleva Dios lo usa Dios lo honra Dios lo levanta ¿cuantos quieren ser levantados por el padre? quiero que se ponga de pie por favor quiero pedirle al apóstol que venga por favor Marcia ayúdenme por favor músicos gracias oiga que vengan por favor el apóstol y la pastora vengan ¿habrá alguien útil en la casa hoy? ¿habrá alguien útil en la casa hoy? ojo ¿por qué le leí de Finemón ¿sabe por qué? el apóstol Bulo sabe Onésimo estaba en la cárcel Pablo lo dio a luz apóstol en la cárcel y le dice a Filemón mira hijo mío Filemón te voy a mandar a Onésimo hijo mío en prisiones que en un tiempo te fue inútil pero ahora nos es útil a ti y a mí recibelo te lo mando ¿sabe por qué? le puedo decir por qué dicen los estudiosos hermanos oiga que Onésimo se había ido de donde Filemón porque le había robado y lo habían metido al bote por ladrón y Pablo estando en la cárcel oiga hermano amado dio a luz a Onésimo y entonces lo ministró y a Onésimo le dijo mire yo le robé a Filemón y ¿sabe qué le dice? cuando va a salir Onésimo le manda una carta y le dice Filemón recibe a este que antes te fue inútil pero ahora te va a ser útil porque está haciendo algo más de lo que se le ha pedido hermanos ¿cuántos Onésimos sabemos aquí? que en un tiempo le hemos sido re inútiles a Dios ni lo que nos ha mandado hemos hecho pero ¿cuántos queremos ser hoy Onésimos? para venir delante del trono de la gracia y decir aquí estoy Señor antes te fui inútil ahora te soy útil a ti ¿habrá alguno que quiera ser útil para Dios? yo quiero que tome por favor mire quiero que venga otro manto por favor otro manto por favor otro manto traiga otro manto para que estén otro manto aquí y aquí este manto este manto es de las primicias ¿dónde está el otro manto? por favor dos hermanas de danza que se vengan rápido por favor cuidado pastora ¿dónde están las de danza? ya se fueron santo o andan afuera ahí está hermano véngase pastora usted también acá arriba cuando traigamos la primicia la vamos a poner acá ahorita el apóstol va a hacer eso como padre de esta casa y la ofrenda el extra que traemos lo vamos a dar allá su primicia y su ofrenda ¿sabe para qué? para que diga Señor te quiero ser útil te quiero ser útil te quiero ser útil así que prepárese por favor quiero darle el tiempo al apóstol y después vamos a orar gloria al Señor vamos a escuchar el sonido del chofar con un chevarín tres veces tres chevarín para convocatoria para traerlos lo que es las primicias en el manto morado las ofrendas y nuestros diezmos lo vamos a traer en el en el manto que es el morado y el dorado en las en lo que es las ofrendas y los diezmos en el dorado y en el morado es que se parece y el morado es el de las primicias gloria al Señor aleluya levante su primicia hermanos levante su primicia y se la trajo padre gracias te damos esta noche traemos delante de ti Señor nuestras primicias y las ofrendas y las ofrendas y nuestras ofrendas en el nombre de Jesucristo el Señor te honramos haciéndolo esta noche en el nombre de Jesús gracias Señor puede pasar todo este grupo de acá a mi derecha con las primicias lo que haya traído y las ofrendas para ser útiles en este en este lado los que trajeron ofrenda al Señor y los diezmos al Señor aleluya con gusto con alegría en nuestra vida caemos solo las primicias los sueños se logran danza me daré lo mejor de mi vida me daré lo mejor cada día cada día será mucho más que una canción tú me dices mi mejor corazón daré lo mejor de mi vida me daré lo mejor con gozo con gozo con alegría que una canción me daré lo mejor con alegría con alegría con alegría con alegría de nuestras vidas de nuestras vidas con alegría con alegría con alegría con alegría con alegría Dice la palabra en el Deuteronomio capítulo 26 Lo que decía el profeta Camarena Dice ahí en el 26 así como está de pie Entonces tomarás en el versículo 2, 26, 2 Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da Y las pondrás en una canasta, en este caso lo estamos haciendo en los mantos E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiera para hacer habitar ahí su nombre Y te presentarás al sacerdote Que hubiera en aquellos días Y le dirás Yo quiero que levante su mano por favor hasta donde están los mantos Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días Y le dirás Declaro hoy Dígalo conmigo Declaro hoy A Jehová A Jehová A Jehová Mi Dios Que he entrado En la tierra Que juró A mis padres Que no daría Entonces Vamos a hacer otra declaración Vamos a hacer otra declaración para luego nosotros alzar Lo que es las canastas Y usted dirá Y usted dirá conmigo en el versículo 16 está la otra declaración Siempre con su mano levantada por favor Hasta los mantos donde están las primicias y las ofrendas y los tiempos de esta noche Y va a decir conmigo Jehová Jehová Es mi Dios Y Él Me manda hoy Que cumpla Estos estatutos Y decretos Y cuidaré De ponerlos Por obra Con todo mi corazón Y con toda mi alma He declarado Solenemente Que Jehová Es mi Dios Y que andaré En sus caminos Y guardaré Sus estatutos Y que guardaré Sus mandamientos Guardaré Sus decretos Y Escucharé Su voz Ahora Jehová Ha declarado Hoy Que yo Diga conmigo Que yo Soy pueblo suyo De su exclusiva De su exclusiva posesión Como Él ha prometido Para Para mí Y yo guardar Todos sus mandamientos A fin De exaltar Sobre toda Nación Las naciones Que Él Hizo Para alabanza Para fama Para gloria De Él Y que yo sea Su pueblo Santo Jehová Es mi Dios Y Él Lo ha hablado Para mí Que soy pueblo suyo Pueblo consentido Y hoy Esta noche Hacemos la declaración Señor Delante de ti Entonces la palabra Dice En el Cuatro Y el sacerdote Tomará La canasta De su mano Y la pondrá Delante del altar De Jehová Seguimos Hágalas Así Corta Tenite Pastoral Vamos a levantar Nuestras manos Pastor Camarena A ver si me ayudas Tú con Con el de las ofrendas Y te vienes Aquí a la par Yo quiero Hermano Que usted En esto Que vamos a hacer Levante Sus manos También Cierre sus ojos Para que no le Causen problemas Los que están a su lado Y mire con los ojos De su corazón Padre por la palabra Esta noche Este 21 Señor De enero Que son tres veces Siete Señor Siete por el Padre Siete por el Hijo Siete por el Espíritu Santo Declaramos Declaramos Dios Que lo que este pueblo Ha traído Esta noche Señor Es lo primero De la cosecha De este año 2012 Y este es el principio Señor De la bendición Que viene Para este pueblo Que no es escaso Un pueblo En el cual Tú proveerás En gran manera Tú abrirás Dios Esos negocios Y los proyectos Que tus hijos Señor Han estado pidiendo Y declaro Que la bendición Se multiplicará De gran manera En sus siervos Esta noche Declaramos Dios Que esa bendición Permanecerá No será escasa Sino que estará Siempre Llena Esa certeza De amasar Para estas primicias Esta noche Que han traído Son el principio Señor De esa bendición Que esperamos Como pueblo Tuyo Y también aquí Señor Con tu siervo El pastor Camarena Que tú lo enviaste Este día Para que esté Meciendo Esas Opretas Y esos diezmos Que su pueblo Con alegría Y con gozo Han traído En el nombre De Jesús Te damos gloria Te damos alabanza Te damos canción Te damos lores Y se cumple La palabra En el nombre De Jesús Que le páramos al Señor Gracias Señor Queremos Al ser Lo mejor En nuestra vida Gracias Dios Te daré Te daré Mi amor De invidia Los sueños Que logré alcanzar Te daré Lo mejor De mi vida Te daré Lo mejor Cada día Ahora si como estamos Después Después de haber entregado Las primicias Hermano Quiero recalcar algo Que hablaba el pastor Camarena Acerca de lo que vamos a hacer Vamos a tener Santa Cena hoy Y quiero aclarar algo Tomarán la Santa Cena Los que estén Debidamente Bautizados Digo Adultos No bautizados De niño Chiquito No Ese bautismo No existe En la Biblia Y van a tomar La Santa Cena Las personas Que estén Debidamente Como decía la palabra Hablabas acerca de eso De poder Ponernos a cuenta Porque si nos Anticipamos A tomar la Santa Cena Y no estamos bien De nuestro corazón Juicio Comemos Delante del Señor Yo creo que me Se sienta un minuto Para que Para que podamos Venite para acá Para que hagamos esto En Corintios Corintios 11 Habla la palabra Ahí de ello Corintios 11 Dice la palabra En el 11 Versículo 17 11 17 Pero El anunciado Sexto que sigue No os alabo Porque No os congregáis Para lo mejor Sino para lo peor Pues en primer lugar Cuando os reunís Como iglesia Dice Oigo que hay Entre vosotros Divisiones Y en parte Lo creo Porque es preciso Que entre vosotros Haya disensiones Para que se hagan Manifiestos Entre vosotros Los que son Aprobados Viene usted Aprobado Esta noche Que silencio Viene aprobado Hermanos Por que razón Decimos esto Porque en el Versículo 23 Dice Porque yo recibí Del Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche Que fue entregado Tomó pan Y habiendo Dado Gracias Lo partió Y dijo Es lo que vamos A hacer Ese dijo Se lo voy a dejar Hasta después Pero en el Versículo 27 Dice De manera que cualquiera Que comiera Este pan O bebiera Esta copa Del Señor Indignamente Será culpable Del cuerpo Y de la sangre Del Señor Por tanto Pruebese Cada uno A sí mismo Y coma Así del pan Y beba De la copa Porque el que come Y bebe Indignamente Sin discernir El cuerpo Del Señor Juicio Come Y bebe Para sí Por lo cual Hay muchos Enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos Duermen Está diciendo Hermano Que muchos Han muerto En esto Porque queriendo Burlar a Dios Toman La Santa Cena Indignamente Dígale que está a su lado Eso no es posible No podemos Burlar al Señor A los Hermanos Si es que los veo Así como Como des Desamorados ¿Qué pasa? Hasta la vez No se ha muerto Ni uno aquí Pero de repente Puede suceder Vienen los tiempos Ciervo de Ananías Y Zafira Si hermanos Y esto que vamos a hacer Ahora en la Santa Cena Es probarnos Como estamos Delante del Señor Aló Me preocupan ¿Sabe por qué? Porque yo le he dicho Al Señor Que quiero entregarle Una iglesia Que se va para el Rato O el arrebatamiento No que se me quede Al rato Si hermanos Es bien importante Esto Este es el tiempo Donde el Señor Nos pone el tester Nos pone el medidor Como estamos Delante No voy a tomar La Santa Cena Si usted tuvo Pleitos en su casa Con su hombre Con su mujer Y hay una palabra Ahí dice Que si alguno Ha cometido Tal situación Pues reconcíliese Antes de hacerlo Aló Si tiene algo Con un hermano Con un familiar O que se yo Reconcíliese Si está aquí Hace años Participamos En una Santa Cena Ya habían celulares Y un varón Llamó A Estados Unidos A un hermano De él Esa misma Esa misma Noche Porque él quería Tomar la Santa Cena Y se arregló Con él ¿Sabe? Y esa noche Él venía así Enchido Con gozo Dice Tomaré la Santa Cena A mi Satanás Me hace los mandados Dijo así En el nombre de Jesús Me hace los mandados Y él cumplió Hermano Y tomó la Santa Cena ¿Cómo estamos? Para la Santa Cena ¿Estamos bien? ¿Bien qué? ¿Estamos listos? Quédale viendo Al que está a su lado Y si lo mira así Con ojos de De jolote en Navidad Como que lo van a Crucificar Me lo trae De la mano Para acá Como estamos Dije los que están Debidamente Bautizados En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Ya La A ver si me pueden ayudar Hermano Roberto Para mover esto Para allá Los hermanos De De Guate Y de San Pedro Sula Pues iban a participar ¿Verdad? Cruzaron bien El Motagua Sin problemas Entonces Siervo ¿Te le echas también? Claro que sí Vamos entonces Hermano A ponernos de pie Para Para poder orar ¿Quieres agregar algo Respecto a lo de la cena? Es muy importante Hermanos Discernir El cuerpo del Señor Amén Discernir Discernir Cuando usted va A beber De la copa Entienda que no va a beber vino Sino lo que va a beber Es la sangre del Señor Y cuando usted coma el pan Entienda que no es pan Es el cuerpo del Señor Amén Si Jesús pudo convertir el agua en vino ¿Se recuerda? ¿Verdad? Que Jesús convirtió el agua en vino En las bodas de Canaá También en el momento Que se consagran estos implementos El Señor convierte Oiga El vino en su sangre Y el pan en su cuerpo Por eso cuando levantó La copa dijo Esta es la sangre Es mi sangre Que se da derramada Para el perdón de los pecados De la humanidad Y cuando levantó el pan Dijo Este es mi cuerpo Entonces el Señor convirtió El pan en su cuerpo Y la sangre O la copa En su sangre Así que Cuando usted reciba esto Entienda que usted va a recibir El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Amén Gracias Vamos a hablar por las Las servidoras Que esta noche les tocó Traer lo que es El pan Traer el vino Para hacer el simbolismo De lo que es Esta noche En esta Santa cena especial Que hemos tenido Estuvimos 12 días de ayuno Y Esta es la fiesta De las primicias Y siempre hacemos esto Después de lo que es Este tiempo especial Y después vamos a la quema De peticiones Luego Quiero que se pongan de pie Los hermanos Que van a tomar Santa cena Quisiera que pasaran Por favor al frente Si usted tiene Alguna situación Usted puede venir Y decir Ore por mi Yo oro por usted Mientras están llegando Yo voy a hacer una oración De arrepentimiento Por alguien ahí Que no esté bien Padre en el nombre De Jesús Esta noche Nos ponemos delante De ti Señor Tus ojos Están puestos Sobre nosotros Tu mirada Está sobre nosotros No te podemos Engañar Pero también Tu palabra dice Abogado Tenemos para con el Padre Si hubiésemos Cometido pecado Jesús Jesús Aquí está tu pueblo Parte de tu pueblo Toma el control Del corazón De cada hermano De cada hermana En este lugar Padre por la palabra Señor Tócales Confrontales Inquiétales Aqueste es un tiempo Que tenemos que andar Bien delante de ti Señor Porque no sabemos El día y la hora De tu venida No sabemos Cuando será Y estos son Tiempos De prueba Como dice tu palabra Tiempo de probarnos Porque es preciso Que esto suceda Para que En todo esto Seamos aprobados Estás diciendo Señor Que siempre habrán Situaciones difíciles En la iglesia Pero que tú tienes Tus formas Para confrontarnos Y cómo poder Enseñarnos A pedir perdón Dios Aquí está este pueblo Va a hacer una oración Conmigo Si usted Quiere hacerlo Para que tome La santa cena Puede hacerla Diciéndole al Señor De esta manera Dígalo conmigo Señor Jesucristo Te doy gracias Te doy gracias Porque esta noche Es una noche De prueba Para mí Señor Quiero arreglar Mi corazón Y mi vida Contigo Ayúdame Señor Te necesito Quiero Señor Pedirte perdón Porque de repente He ofendido A alguien O no he visto Bien a alguien O le he tenido Mala voluntad A alguien Pero esta noche Quiero Estar delante De ti Con mi corazón Abierto Para que seas tú Quien me examine Porque engañoso Es el corazón Y perverso Más que todas Las cosas Quien lo conocerá Solo tú Lo conoces Señor Y no quiero Pasar Señor Delante De ti Como que Tú no me estás Viendo Sino que Quiero pasar Delante de ti Para ser Aprobado Por ti Perdóname Señor Con mi corazón Yo lo creo Para justicia Y con mi boca Te confieso Para salvación Y vida eterna Y quiero hacer Esta noche Señor Participando De la santa cena Delante de ti Ayúdame Señor Te necesito En el nombre De Jesús Gracias Si de los que Están en las sillas Hay alguien Que hizo oración Y sabe que Que puede hacerlo Puede participar Pero usted es el único Que sabe Gloria al Señor De acá Los que están arriba Van a participar En la cena Van a participar Si Empiecen Entonces Los hermanos Están en las sillas Amén. 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 Mi barrio no llην quiere, muerto. Agrывайтесь. Amén. 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 gracias Señor desciende Espíritu Santo sobre nosotros hoy queremos honrarte queremos alabarte queremos glorificarte queremos exaltarte queremos Dios comprometernos contigo Señor Padre si tú vinieras en la madrugada no sé que pasaría porque dice tu palabra allí en Hebreos que una pequeña raíz de amargura no impida el entrar en tu reino y esto tú lo dejaste estipulado en la palabra Dios examina nuestros corazones como estamos y aquí Señor el pueblo y el Señor Jesucristo hermanos dejó instituido esto para que recordáramos siempre su muerte la palabra de Dios no habla de celebrar nacimiento como se celebra en Navidad nada que ver Él dijo Él dijo celebrarme la muerte no el nacimiento el nacimiento de Jesús usted lo tiene ahí en su corazón ahí ha nacido Él y dice aquí el Señor en su palabra y habiendo dado gracias partió el pan y dijo tomad y comer esto es mi cuerpo que por vosotros es partido a hacer esto en memoria de mí puede comer el pan así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta es esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí y tomó el vino en simbolismo del derramamiento de su sangre tome el vino y dice así en su palabra así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga esto que hemos hecho hermano lo estaremos haciendo hasta que Él venga porque Él nos ha dejado instituido esta norma es como un probador para nosotros y le doy gracias a Dios por su vida y también y también doy gracias a Dios por los que no pasaron respetan la palabra y cada uno evalúese a sí mismo como anda delante de Dios es tan importante es tan importante esto porque si he visto muchas congregaciones amados que toman santa cena cualquiera y esto es algo muy delicado y dedicado también al Señor levante sus manos y dígale gracias Señor gracias alza tus manos y adoremos al Señor quiero que los que están en la silla se pongan de pie por favor también como fuente de agua viva sacia mi sed gracias Dios adoremos al Señor con mi paloma con tu gracia hoy descende como aceite de la mano hoy descende gracias a Dios como fuente de agua viva sacia mi sed yo hago fuego ven y purificare como paloma con tu gracia hoy descende gracias a Dios como sin poder amarlo con tu gracia gracias a Dios como fuente de agua viva sacia mi sed lleno de fuego ven y purificare gracias Señor anhelo con tu ser Espíritu Santo gracias Señor anhelo siempre por la palabra declaramos este pueblo Señor en victoria en el nombre de Jesús levántanos gózalos guárdanos en el nombre de Jesús por la palabra santo tiempos maravillosos tiempos preciosos dios lleven sobre tu pueblo en el nombre de Jesús glorificate papá glorificate en sus días en el nombre de Jesús glorificate Dios por la palabra gracias Señor gracias Señor gracias Padre gracias Padre gracias Espíritu Santo como paloma con tu gracia hoy descende que purificame como salida gracias gracias Amado un genio como pente en agua viva sacia mi sed yo no defuendo que purificame oh 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 Mi palabra con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado un hielo. Mi palabra con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado un hielo. Mi palabra con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado un hielo. Mi palabra con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado un hielo. Mi palabra con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado un hielo. Mi palabra con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado un hielo. Mi palabra con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado un hielo. Porque sé que tú estás con nosotros, tú estás moviéndote en este asunto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos este tiempo, Señor, que has estado con nosotros. Gracias. Démosle un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Pueden sentarse los hermanos. Vamos hermano, tenemos para terminar la quema de peticiones de todo el 2011. Lo hacemos, espero que los hermanos ya tengan encendido ahí la fogata allá afuera para poder quemar las peticiones. Y luego quedamos, ya en lo que es, no se vaya a ir, tenemos un convivio ahí. ¡Gracias! 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 Yo soy libre Yo soy libre Libre, libre, libre Libre para correr Libre para correr Libre para avanzar Libre para avanzar Libre para vivir Libre para vivir Yo soy libre Gracias porque todas esas peticiones como olor para adelante llegan hasta el torno de tu gracia Gracias, gracias Señor Todavía, escriba, todavía hay tiempo Escriba sus peticiones y llévalas directamente a la fogata Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Escriba sus peticiones Todavía puede Gloria al Señor Aleluya Aleluya Gracias, Padre Estaba escribiendo peticiones al Padre Y como somos tus hijos, Señor Sé que tú respondes A nuestras oraciones Y nuestras peticiones Y tu palabra dice Que sean conocidos